Tomar la llanta para pasar el zig zag, el túnel, tanque y enganchar. Además para subir la llanta su compañero que tomará la llanta y tocará la campana para tocar esta campana y darle la salida al siguiente compañero de equipo. Quien lo haga primero gana esta prueba. Muchos obstáculos vemos aquí en este circuito, los chicos ya preparándose. Veo algunos en las alturas, otros en el punto de partida y con nosotros con la expectativa de, ¿será que el equipo naranja sigue con esa buena racha? Juegan dos hombres, una mujer. 6 y 35, no, 6 y 40. Se acerca el momento de Fercho. Ya estamos llegando a la franja. Se está convirtiendo. Se está convirtiendo en Fercho Hulk. Está mutando. Está mutando en estos momentos. Vamos a ver y depende netamente de si se le sube la mostaza o no. Depende del equipo azul que todavía tienen para reivindicarse. Ay, ay, ay. Siete y cuarto de Raka. Yo no más le digo. O no sé si antes. Qué miedo. Pero los chicos, ¿están listos o no, señor? Combatientes listos. Perfecto, nosotros también estamos listísimos. Digo algo malo y pasa algo bueno. Digo algo bueno y pasa algo malo. ¡Ay, ay, ay! Diga que no voy a ganar la lotería. Me voy a callar. No, señora reina del prentario. Usted jamás se va a ganar. Se picó, se picó. Se picó. Claro que eso. Usted hable todo el día si quiere. En la patrulla descanse. Nada más. Ahora sí. Arrancamos nosotros a la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Combates! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buen circuito que tenemos en el momento! Este tan esperado ya sale con todo el equipo naranja y el equipo azul. Vemos al capitán. A José Carlos García. A José Hércules ya saliendo, haciendo el zig-zag con la llanta. Cada vez se pone mejor este duelo porque Piqui viene atrás también tocando, pisándole los talones. Ya está colocando la llanta arriba. A Chenoa que ya está tratando de subir la llanta de esa cuerda. Lo está logrando en este momento Piqui ya también. Y Rose desde las alturas haciendo también su trabajo. Llega primero, llega primero. Chenoa está desarmando ya para poder continuar y salir, por supuesto, el relevo. Pero parece que Rose se le va a adelantar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, tiene complicaciones Chenoa! Parece que sí, parece que no. Ahorita ya coloca Rose en este momento la llanta. Y es cuestión solo de momentos mientras los chicos... ¡Ay! Se la adelantó Chenoa perfecta. Ventaja naranja. Toca la campana a Chenoa. Y miren quién sale. La Power Puff Girl del equipo naranja. Simóné con todo en este momento en la estación de las tuercas. Rapidísimo. Súper veloz. Una bala, Simóné. En esta parte quiere continuar con todo. Regalarle la victoria a su equipo naranja. Mientras que del otro lado vemos también ya, ya en el campo de batalla. ¡Ay, Noa! Ventaja es grande. Versus, versus de la capital como a usted le gusta ver. Como a usted le encanta. Y toda, toda la fanaticada del equipo naranja, del equipo azul, se prende. Comienza a emocionarse por este gran circuito que estamos viendo. Ahora sí, Simóné subiendo esa llanta. La vemos a la Cheno haciendo su gran trabajo también. En este momento le indica algo, Simóné. ¿Qué pasa? Se estancó. Se estancó la Cheno. Sin embargo, ya lo logró. Tiene que tocar la campana mientras que la hormiguita atómica trata de tomar esa ventaja. Trata de aprovechar también el tiempo. Ahora sí, coge esa llanta, la sube Rose. Nuestra queridísima Rose. Las nuevas de combate haciendo todo lo posible desde las alturas. Toca la campana del equipo naranja. Cheno, parece que ya la agarró el timing. Ya la agarró. Y cierra ahora en estos momentos Panchito que ya está sacando el tuercón. Mientras que está haciendo lo suyo también. Go, 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 go. Ole, Panchito. Ole, Panchito. Ya está. It's time. Sacando el tuercón. Y esto nos termina hasta el último campanazo. Sale azul. Sale para rematar en el equipo azul. Nada más y nada menos que el capitán Rafa. La máquina. Por supuesto, Rafa la máquina de calceta. Primo hermano de Emi. Ahora Panchito tirando salvación con todo. Increíble. Me sorprende, Mende. Panchito. Panchito ha mejorado muchísimo estos últimos días. Ya da la orden para que suba. Y Rafa está casi prácticamente en la misma estación. Ahora haciendo subir la llanta. La vemos a Chenoa que ya parece que le agarró la mano. Parece que ya la tiene un poco más clara. Esto es lo suyo. Ya llegó también la llanta. Rose también tiene el momento de que si lo hace más rápido le puede dar los puntos. Los primeros puntos después de casi una semana al equipo azul que no ha sumado desde la semana anterior hasta el día de hoy. Solo el equipo naranja ha sumado. Puede ser punto caca. No, 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 no. El equipo azul comenzó a tomar una ventaja a último momento, sin embargo no fue suficiente. La Cheno tocó campana. La Cheno tocó campana. La Cheno tocó campana.